Los cimientos de la cárcel se sacudían y de golpe, o sea, al instante, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Pablo y sus amigos salieron de la cárcel en este punto. Ahora, ¿cuál es la enseñanza que quiero que miremos aquí? Porque aquí está el punto. A veces mis hermanos, a veces mis amigos, Dios tiene que sacudir tus cimientos para libertarte o para liberarte. Dios tiene que sacudir lo más profundo de tu vida. Dios tiene que hacer una sacudida. Llega el momento cuando el Espíritu de Dios llega a tu vida y te confronta y luego tú empiezas a ver. ¿Realmente esto es lo correcto? ¿Lo que estoy viviendo es lo que debería ser? ¿O hay algo mejor? ¿Lo que he creído siempre debí? Yo recuerdo que una vez, recién casado, tenía como un año de casado, un año y medio de casado, fui a México a un seminario y un consejero matrimonial, William, William, William Descent, me acuerdo en ese nombre, William Descent, fue un misionero en Argentina, pero ahora en Estados Unidos era consejero matrimonial. Y dio una charla y yo quedé impactado, pues recién casados, yo quería tener el matrimonio perfecto. Era líder de grupos de crecimiento, tenía un grupo de matrimonios, de puros matrimonios jóvenes, era líder en la iglesia, todos admiraban a mi esposa, todos nos admiraban a nosotros. Y yo fui con él y le dije, Señor Descent, quiero decirles que tengo más de un año de casado y tengo un matrimonio que es ejemplo para todos. Y empecé a contar de mi vida porque era un consejero matrimonial y yo a sacar y empezar a darme el taco del matrimonio que tenía. Y él empezó y me dijo, y tu esposa diría lo mismo que tú dices, o hay cosas que tú no consideras en tu matrimonio. Y sabes que me fui así como con Dorito, porque me di cuenta que tenía una perspectiva de un solo lado y que algunas veces fallamos. Pero hay personas que creen que están en lo correcto y tienen que saber que están fracasando, que su vida la están echando al borde y que de repente deberían de considerar realmente lo que he creído sobre el éxito es lo correcto. Lo que he creído siempre es de Dios. Algunas veces Dios te sacude. En algún momento le cae el 20 a los jóvenes. Ellos creen que saben más que todo el mundo. Pero algunas veces Dios sacude y Él te sacude la forma en que te sientes. En que sientes esa sacudida. Y empiezas a notar cambios. Tal vez mis sentimientos se están cambiando al respecto. Y cuando Dios te empieza a sacudir, empiezas a sentir esas cosas. Y empiezas a notar. Y tú comienzas a decir, quiero seguir haciendo de esta manera el resto de mi vida. Quiero seguir y llevar mi vida por estos caminos. Y Dios usará los terremotos para sacudirte y prepararte para la libertad. Y las circunstancias que vivimos van a ser esto de nuestra vida. Así es que mi hermano, cualquier experiencia. Hoy en la mañana estoy hablando con Kelly. Y le dije, Kelly, Hay cosas que Dios permite que se hagan. No es que Dios las manda, las permite. Para nuestro bien. Para llamarnos la atención. Y para prepararnos para algo mejor en nuestra vida. Y hay hombres que soltan cabeza hueca. Y déjame decir esto, porque estoy sintiendo el Espíritu decirlo. Cuando yo digo que el Espíritu me habla, es cuando vienen impresiones y pensamientos a mi mente. Pero quiero decirte a ti. Que estás abandonando tu familia, tu casa, tu hogar. Para irte por una relación que tú sabes que es gallina y que no es buena. Que estás dejando abandonados tus hijos. Dios te confronta. Te sacude tu vida. Y antes que vayas lloriqueando a tu casa. Empieza a ver que los terremotos que te vienen. Es porque Dios te ama. Y porque Dios quiere cambiarte. O Dios quiere que recapacites. O Dios quiere que tú dejes esas situaciones. No seamos tan necios. Porque si tú escoges la puerta equivocada. Vas al fracaso. Pero Jesús dice, yo soy la puerta. La puerta es salvación. Y eso tienes que pensar. Cómo estás manejando tu vida y qué está pasando en ti. Para darte cuenta de esto. Luego lo segundo que hace. Es que te conecta con el poder de la resurrección. Y cuando estoy hablando de este tema. Es porque nos estamos preparando para Semana Santa. Porque en Semana Santa, que es una celebración que miles y miles de cristianos están celebrando. Estamos pensando precisamente en que tenemos un Cristo. No un Cristo muerto, sino un Cristo vivo. Porque Jesucristo se levantó de la tumba hace dos mil años. Y esto que Cristo resucitó es la clave para todo esto. Mi hermanos, tú sabes que ese poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos está disponible para ti diariamente. Efectivamente, usted dice, ¿está abroviando? Claro que lo estoy abroviando. Déjame mostrarte lo que la Biblia dice. Mira aquí y quiero que lo pongamos en la pantalla completa. Lo que la Biblia dice en Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20. Y elegí la traducción viviente, la nueva traducción viviente para que miráramos este versículo. Y dice, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. El apóstol Pablo está diciendo aquí, te pido que comprendas cuán increíblemente grande es el poder de Dios para ayudar a los que creen. Es el mismo poder poderoso que resucitó a Jesucristo de entre los muertos y yo digo ¡guau! El mismo poder que voló la puerta de la tumba aunque Cristo ya no estaba ahí porque no necesitaba nada de eso. Pero para que nosotros pudiésemos ver y creer Cristo movió la piedra en la tumba para que la tumba viéramos que está vacío y que Cristo resucitó y esté en los cielos intercediendo por nosotros. Y ese poder que resucitó a Jesús de entre los muertos está disponible para usted. Ese poder de resurrección está disponible para que salga de la cárcel. Y lo que estoy diciendo es que Jesús se ha levantado mi hermano para liberarte de tu prisión. Ha resucitado para liberarte de tu prisión. Y esa idea de libertad es porque Jesús dio su vida. Dios no quiere que vivas preso y esclavizado en una vida cautiva a cualquier cosa, a la culpa o al resentimiento o a la pena o a cualquier otra cosa. Él quiere que vivas una vida de libertad. Permítame compartir algunos versículos al respecto. Y en primer lugar te quiero explicar la razón por la que Jesús vino a la tierra. En Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas 4, versículo 18. ¿Lo tenemos? Dice El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y aquí subraya esto, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y mire que dice por último, lealo conmigo, a poner en libertad a los oprimidos. Dios, que interesante, el Padre me ha enviado para anunciar la libertad de los prisioneros. Y no sólo está hablando de personas encarceladas, Él está hablando de esas prisiones que usted y yo estamos metidos diariamente. Dios vino para darles libertad, para sacarlos de todo eso. Un segundo versículo es Juan capítulo 8. En Juan capítulo 8, miremos el versículo 31 y 32. Y también el versículo 36. Miren lo que dice aquí. Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permanecéis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué? La verdad os hará libres. Y en el versículo 36, Él dice. Así que si el Hijo, y ahí es Él, os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es la verdadera libertad. Esa es la verdadera libertad. Si el Hijo es libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sabe qué? Hoy vivimos en un mundo de tanta cosa falsa. La piel sintética, la piel falsa. De repente ustedes andan los zapatos, la cartera, o algo que tienen ahí, un vestido. Que es de piel falsa. Que no es de piel verdadera. Tenemos sabores falsos. ¿Sabe qué? Tenemos sabores falsos. Tenemos noticias falsas. Tantas cosas falsas. La falsedad es algo que ha inundado nuestro mundo. Yo me pongo a pensar. Tengo mi cartera aquí. Es falso el cuero. Ninguna vaca dio su vida por este cuero. Ninguna vaca. Pero ¿sabe qué? Jesús dio su vida para que nosotros tuvieramos una verdadera libertad. No una falsa libertad. ¿Cuántos estamos ilusionados por una nueva libertad en este país? Todo el mundo dice, no, nosotros no hemos sido liberados todavía. Necesitamos independencia, necesitamos a esta persona, necesitamos a esto. Pero el único que puede dar libertad plena, verdadera, es Jesucristo. Y la verdadera libertad viene de Dios, porque Él es real, no una libertad falsa. Dios dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 17. Así que estamos hablando de una libertad verdadera. Y en tercer lugar, cuando más escuches y aprendas y recibas de Dios en tu vida, te garantizo, mi hermano, que más libre serás. Cuando más recibas de Dios en tu vida, más libre vas a vivir. Vas a vivir libremente, porque donde está el Espíritu del Señor, ahí donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y de hecho, la Biblia dice esto. En Gálatas capítulo 5, versículo 13, dice, vosotros hermanos, a libertad fuisteis llamados. Vosotros hermanos, a libertad fuisteis llamados. Este es un gran versículo, ¿no creen ustedes? El Señor dice, a libertad. Y esa es la vocación. Dios quiere que vivas, no una vida restringida, sino una vida libre, de espacios abiertos. Él quiere que vivas al máximo. La Biblia le llama a esto, vida abundante, vida abundante. Yo he venido para que tengan vida. Juan 10, 10. Y para que la tengan en abundancia. Dios puede liberarte. Ayer vi un amigo de escuela. Fui a un centro y ahí estaba él. Queriendo liberar de un pasado tormentoso, de drogas, de alcohol. Y estábamos ahí cuando un hombre se paró. O más bien presentaron una esposa. Y dijo, yo estoy agradecido con el Señor y ayudo a este centro. Porque mi esposo, que es un empresario y de una familia muy acomodada y muy fuerte, que vivía y mencionó la coloria que es de gente de ricos. Su padre, doctor, de mucho dinero. ¿Quién iba a creer que personas así pueden caer tan bajo? ¿Quién puede creer que hay estas situaciones en estas personas que son atrapados y encarcelados por el vicio, por la adicción? Pero mi esposo entró a este centro. Y estuvo en centro de Estados Unidos y de Europa. Pero aquí le ayudaron. Y aquí salió. Porque encontró a Jesucristo. Y Jesucristo la puerta es salida de todo eso. Y el que cruza esa puerta es salvo. Y dice, tenemos ahora 30 años. De casados ya. O sea, 30 años de que él se rehabilitó. No sé cuántos años de casados. ¿Y quién pudo pensar que mi familia iba a cambiar? Que mi familia iba a ser otra. Que mi familia iba a ser y tener un esposo y un padre tan diferente. Y yo vi a mi amigo que también viene de una situación de esta manera. Estar atento y digo, ¿cómo el Señor da oportunidades? Y la Biblia dice en Apocalipsis, es aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y Dios quiere que abras la puerta de tu corazón. Aún si tú eres cristiano. Dios te está hablando a ti. Porque este versículo es más para cristiano que para inconversos. Pero es para todo mundo. Dios está tocando la puerta. Y quiere entrar. Y quiere que tú le permites que entre a tu corazón. Y si tú abres esa puerta, tú vas a ser salvo. Y estoy hablando de una salvación integral. Salvo de la culpa, de la ira, del miedo, del fracaso. Aún tú puedes ser salvo de la prisión de fingir. Porque no eres lo que eres. O no te presentas como eres. Finges. Eres otro. Tú no eres auténtico. No estás viviendo la vida real. Lo que a ti te preocupa es lo que la gente puede hablar y pensar de ti. ¿Pero qué de ti? ¿Qué es la angustia que tienes por dentro? ¿Cuáles son tus temores? Dios dice deja de fingir. Y abre la puerta. Quita todo miedo. Y Dios va a entrar a tu vida. Y el poder resucitador de Cristo. Ese poder va a entrar a tu vida. Y va a hacer que tú puedas cambiarla. Y que si tú, mi hermano, estás en esos estados de depresión. Porque estás atrapado en una relación o porque estás atrapado en un hábito o estás atrapado en una situación mental. Busca acercarte a Dios. Busca acercarte a Dios. Abre la puerta para que la cambie. Y Él te salve de todas estas situaciones en que tú estás. Por eso celebramos Semana Santa. Por eso vino Cristo al mundo. Para salvar aquello que está perdido. Dios te encuentra. Y Dios te salva. Y Dios dice dame hijo mío tu corazón. Y Él está allí para tenerte la mano. Y tú con esta oración que hacemos hoy. Por fe tomas la mano del Señor. Y Dios dice que al que a mí viene nadie lo arrebatará de mi mano. Ahí vas a estar seguro. Padre en el nombre de Jesús. Oramos, oh Dios eterno. Por toda persona que tiene algún sentimiento, oh Dios eterno. Que lo está comprometiendo. Dí conmigo. Jesucristo quiero seguirte. Te pido que vengas a mi vida y me llenes con tu amor. Tu espíritu de amor. Aleja todo el miedo. Empuja todo el dolor hacia afuera. Lléname con un nuevo sentido de esperanza. Di, quiero caminar por las puertas en el futuro que has planeado para mí. Las oportunidades que abres. Ya no quiero vivir en la cárcel. Hoy te estoy pidiendo Jesucristo que me salves. Y te pido que me aceptes en tu familia. Y humildemente digo esto en tu nombre. Amén. Si tú hiciste esta oración, déjame decirte que Cristo entró a tu vida. Siempre que aparecen los teléfonos a los que nos pueden llamar. Y si nos llamas, vamos a ayudarte. Vamos a mandarte material. O te vamos a enseñar cómo puedes entrar a un discipulado. O cómo puedes unirte a un grupo. Y que Dios te bendiga. Y si tú, hermano, has estado con temores y con miedo. Abre la puerta a Jesucristo. Que Él quiere tener intimidad contigo. Nada está perdido. Dios todavía puede romper las caderas. Y si Él está estremeciendo tus cimientos. Es para sacarte la libertad. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Y que la paz de Jesucristo sea en cada corazón. Amén. Nos despedimos con este canto.